César, vente ahí, Anayansi, por favor, van subiendo mientras Kisely y Ludivinita están buscando a otro, Chavi. Están buscando a las parejas perfectas. Mira, aquí estamos uniendo programas, Chavanna, de Adrián Marcelo presenta y aficionados, porque César me lo pidió. Ponme a Anayansi porque me gustan güeras. No, es adelante, no, no, tiempo, 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 tiempo. No, por favor, César, César, es al revés, es al revés, César, por favor, es al revés. Me está pidiendo a la producción, me está pidiendo a la producción que vayas al revés, por favor. Adelante, es el requisito importante del toro, no es de nosotros, es cosa del toro. Sí, adelante, ok, adelante. Cambio, por favor, cambio. Muy bien. Se preparan, hazte para adelante. ¿Algún problema con tu pareja? No, no hay problema. Ella entiende, ella entiende, ¿verdad? No hay problema. Esto es televisión. Quien se case con nosotros tiene que entender que a esto nos debemos. No, pero la cara. Abrázala, no te vayas a lastimar. Espérame, 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 tiempo, 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 tiempo. Tienes que abrazar. Me da pendiente que no puedas ir a Viva la Divi Sábado. Abrázala, mijo, por favor. Abrázala, péscala, péscala. Ahí va, ahora sí. Y ahora sí. Gira, papelote, gira. ¡Venga! ¡Venga! ¡Esa, despacito! ¡Ah, y él lo pide despacito! ¡Pide despacito! ¡Eso, así, calicioso! ¡Venga! ¡Ah! ¡Siguiente, pareja!